Música Siento la vida y la veo partir cuando te recuerdo Recuerdo el momento en que te conocí, también el beso primero Sueño tus labios y los veo sonreír, también tus ojos hermosos Todos mis días son oscuros sin ti, pues necesito tu regreso Vuelve a mí, mira que estoy muriendo, por favor vuelve a mí Mira que estoy perdiendo la batalla sin ti Por favor regresa, regresa ya Por favor mi amor, dame otra oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor regresa Mi amor, regresa, regresa, regresa Chavos Música Sueño tus labios y los veo sonreír, también tus ojos hermosos Todos mis días son oscuros sin ti, pues necesito tu regreso Vuelve a mí, mira que estoy muriendo, por favor vuelve a mí Mira que estoy perdiendo la batalla sin ti Por favor regresa, regresa ya Por favor mi amor, dame otra oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor regresa Por favor regresa